Ayer me invitó con Luis, me invitó a las villas, la pasé súper bien. Hoy es mi segunda cita con Juan Manuel y me invitó al karaoke, vamos a ver qué pasa. Hoy es mi cita con Alessandra, ayer nos fuimos a olvidar y Luis ha sido reír el culo. Yo le traigo el karaoke y dice que la vamos a tratar súper chévere. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Sí, mira, no voy a hacer. ¿Ah, sí? Ah, en vez no me sentía mucho. No, no mucho. Ah, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Están cantando un poquito, pensando. Sí, precisamos. Sí. Ya veremos qué pasa hoy día y ya. Sí, yo ya voy a mi cita, la va a pasar mejor, no como ayer ni emocionando por la secundaria. ¿Qué tal? A mí no me gusta ver la verdad. ¿Ah, sí? No, pero yo sí canto. ¿Y vos cantaron? Es una vez ya. Y además tú, ayer nos hemos estado alentando. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quizás, quizás la que me da, la que me da, la que me da. Ajá. ¿Qué tal? No, no, no. ¿No lo llevamos a Ojalá de Ojalá? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ayer fui a mi cita con el de Soutra y le pasamos súper chévere. Oye, ya sí te dejo con él y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué a ti te gusta? A él me gusta, jodame. Ah. A mí no me gusta. A mí no me gusta, pero... Pero no... No me gusta, pero yo... Ay, es mi cita, es una perinita. ¿Ya está acá? Sí. Sí. No, no, no. Gracias. Me parece una perinita, pero no hay mucha. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, votante hijo. ¿Cuál es que te gusta? ¿Eh? ¿Cuál es que te gusta? ¿Vas a o... ¿Vas a dar o a instalar los dos? ¿Por qué? ¿Vas a dar? ¿Vas a dar? ¿Cómo va? ¿Vas a dar? ¿Vas a dar? Es que yo traigo una pena Que te la quiero contar Lleva varias semanas Que ya nada me da Dedicada para no gritar Desesperada Bueno, esta es la chiste de Homane Y por lo visto dice algo y no lo hace Dejo que le iba a cantar a Lo Y no lo ha hecho Sin comentarios, malazo Estoy acarado, ¿ok? Le estoy pasando muy severo A lo mejor es un tanto esparito como a él Y ya veremos qué pasa más tarde No tengo un raro antojo La grasa en cada día Si el pan hoy va a llegar Lo que te queda poco Y ya te viene feliz Bueno, se está yendo bien chévere en la cita Le estoy pasando monstruo con Alessandra Es el primer momento de que Luis se vaya porque está en las olas unidades. ¿Luis? 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 ¿Luis se ve que está lloviendo, papá? ¿Por qué? ¿Por qué está en las olas unidades? No te aburre eso. No, no, no te hablo. Que al hablar, de amor al hablar, me destrozó. Bueno, ahora que estamos solos. ¿Le pareció la gita? Ay, me encantaba. Me va a divertir. Yo creo que no iba bien más que allá del saco. Sí. Sí, sí. Y te dije, ahora le costamos el café y le íbamos a pasar más a la calle. No, pues yo tenía que ponerlo para verlo, ¿no? Claro, sí. Yo estaba a mentir. Claro, está bien. Le he pasado mucho bien. Le estoy, por tanto. Ahí no he terminado el día. ¿Y qué opinas de Luis? No sé, qué opinas de Luis. Ah, pues es un tipo lindo, simpático. Sí. Sí. ¿Por qué? Ah, siempre curiosidad. Ay. Sí. 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 Espero que tome la mejor decisión, que te bastes mucho en la cita en lo que es. O sea, ¿cuándo estás divertido conmigo? ¿Cuándo estás divertido con él? Sí. 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 Te docto ya he aprovechado más el tiempo a su oraje. Ya justamente. Yo he aprender. Muchas veces. Lo que has habido. Sí. No sé de qué pasa. Bueno, ya acabo de visitar a Juan Manuel, la pasé mucho mejor que ayer, ya sé de qué voy a dirigir y mañana ya sabré mi decisión. Bueno, Alexandra, ya acabo la... ¿Usted es como la disciplinita y se visita? ¿Sabéis que hay tiempo conmigo, o sea, ¿cómo soy yo? ¿Y está muchas personas tú? Lo único que les puedo decir es que son dos chicos muy lindos, muy divertidos, me divertían mucho con los dos, pero ya mañana... Ya mañana tomaré mi decisión, ¿no? Ya pensaré y ya tomaré. ¡Gracias!